TV Cartago Digital presenta Café y Negocios y invitarlos a las 6.30 de la tarde, nos conectaremos siempre con grandes amigos, grandes emprendedores, grandes empresarios estaremos junto con nuestro amigo José Antonio Vargas, quien es coach, conferencista internacional y capacitador de talentos en todo Costa Rica, el área internacional quien nos acompañará también junto con un buen amigo de El Salvador, que se llama Mauricio Maña quien es doctor en competitividad y un montón de cosas más bueno, ¿y de qué vamos a hablar? bueno, básicamente vamos a hablar de algunos temas relacionados con negocios y acompañado con un buen café, les saluda Javier Palma, su amigo y su servidor estamos a sus órdenes, con permiso nos vemos, chao TV Cartago Digital tiene el gusto de presentar Café y Negocios Mauricio, a Fabio y a otros más que ya se vienen sumando mire, conversaba hoy en la tarde, precisamente tenía un Zoom Mauricio y José Antonio ahora a las 5 con la Junta Directiva de la Cámara Internacional de Conferencistas y ya logramos ponernos de acuerdo en unas próximas presentaciones por acá Café y Negocios nada más y nada menos con el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Internacional de Conferencistas de Costa Rica ¿qué les parece? Café y Negocios así que también por ahí tenemos a un buen amigo colombiano Mauricio Castillo que él es un emprendedor usted es empresario, no es emprendedor él es conferencista también y ha escrito un libro a varios, uno de ellos se llama cuál es tu click precisamente habla de tu click cuál es tu click digital para poder conectar los negocios y desarrolla un montón de alianzas de estrategias y negocios y hay otras personas más por ahí que se nos van a unir durante las próximas semanas en esta sección Café y Negocios así que ya saben los que quieran participar de un buen café con buenos amigos en una sesión relax conversando de temas exclusivos que son tendencia hoy como el emprendimiento con el permiso de ustedes Café y Negocios hoy vamos a abordar José Antonio por ahí te pasé por el chat me disculpas que llegó un poquito tarde para que lo pueda ver con toda confianza aquí estamos relax vamos a ver vamos a abordar los temas puntuales conversábamos fuera de cámaras con Mauricio que es especialista en innovación y crecimiento empresarial por ahí conversábamos y queríamos vamos a ver queremos entender esto del emprendimiento desde la perspectiva de quien de quien mejor que tú que tiene bien definido cuáles son los roles y los requerimientos para poder emprender con éxito entonces por ahí nos formulamos cuáles deberían cuáles son los retos que se avecinan en este segundo semestre de 2021 porque ya estamos ya estamos en julio ya se nos fue el año de julio para allá estamos más cerca de navidad que de año nuevo entonces digamos ya llegó el momento de hacer un adolto José Antonio respirar y decir bueno vamos a ver he hecho esto esto, 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 aquello pero cuáles son los retos ¿cómo vienen los retos del emprendimiento para este 2021 Mauricio? ¿qué crees? ¿qué opinas? a nivel de ejecución ¿qué es? en los mercados ¿verdad? porque ya sabes tú estás en El Salvador nosotros estamos en Costa Rica a nivel global hay una tendencia en la economía y las dificultades con tanto impuesto y tanta cosa que han puesto entonces ¿cuáles serán esos retos que se dislumbran desde tu expertise y conocimiento? ¿cuáles son los retos que se dislumbran para un emprendedor para una pequeña empresa para este segundo semestre en el 2021? café y negocios bueno, gracias por preguntar creo que es un tema interesante para todos y bueno, yo diría que hay como cinco cosas muy básicas que hay que hacer voy a comenzar con un par de cosas y creo que el empresario tiene que analizarse si después de que comenzó la pandemia en marzo marzo 2021 en esta fecha hasta ahora que ya es junio definitivamente ya pasó más de un año y si después de un año no ha entrado ni siquiera en la primera etapa que era el marketing digital y no ha hecho ningún cambio definitivamente podría ser que incluso los empresarios que lo han hecho que estaba viendo un empresario ayer por cierto un microempresario lo que voy a hablar es para microempresarios porque creo que es que en la región centroamericana Honduras Costa Rica Panamá El Salvador Guatemala y donde más les ha pegado los empresarios por eso voy a hablar para los micros sin embargo en algún momento podemos hablar con las big companies las empresas grandes creo que un problema es la digitalización y la transformación digital si después de un año medio de reto no lo han sobrepasado en las tres etapas que primero era el marketing digital y a ir pensando para este año cerrar el año con un buen e-commerce que es la segunda etapa tener un buen e-commerce y al tercer nivel ya es tener un dashboard de control ejecutivo un tablero de control donde todo lo puede controlar desde digital y también presencial o sea tiene las dos modalidades el negocio entonces si el negocio pudo romper ese reto de digitalizarse a finales del 2021 yo creo que el negocio podría tener una tasa más allá de supervivencia una tasa bastante aceptable de rendimiento ok el otro tema grande aparte de la transformación digital yo diría que es un problema para el micro para el microempresario de manejar muy bien sus proyecciones financieras y su estabilidad financiera quizás lo más importante ahora desde la época del COVID lo que aprendimos en el cash flow en el flujo de cash o sea la caja que genera el negocio el cash el efectivo el efectivo que genera el negocio el flujo de caja el presupuesto efectivo es que el empresario algunos aprendieron en el COVID que había que estarlo estudiando semanalmente quincenalmente mensualmente porque mensualmente te cambiaban las ventas o no vendías porque estaba cerrado todo o había un cierre ya no se vendía nada y el no manejar muy bien eso complicó a muchos empresarios entonces si podemos aprovechar el programa de hoy para darle algún consejo a los empresarios es que ya pasó un semestre del 2021 entonces habría que volver a hacer la proyección financiera hacia el segundo semestre y ver cómo vamos a cambiar la rienda de nuestras proyecciones financieras bueno para mejorar habría que poner algunos indicadores si hay algún gasto que no hemos podido manejar bien o si de plano estamos muy mal que no nos hemos digitalizado para nada pues es el tiempo ahora de invertir un poquito en esta etapa de la digitalización ¿verdad? y Mauricio perdón que te interrumpa porque mira que lo que estás diciendo y me parece muy acertado José Antonio porque como bien apunta Mauricio ha pasado ya un poquito más del año y bueno ya estamos en el primer semestre del 2021 y me parece que lo recuperable con lo que estás mencionando que todo es muy importante es hacer un alto bueno vamos a ver el 2020 se nos dificultó por una serie de razones las encerronas cerrar abrir abrir cerrar las medidas extremas sanitarias y eso desarmó cualquier estrategia desarmó cualquier intención desarmó cualquier pasión desarmó cualquier deseo y necesidad entonces ya para este primer semestre finalmente se logró reaperturar digamos un poquito más constante pero me parece acertada la afirmación de que dices bueno vamos a hacer un alto y ver cómo están nuestras finanzas ¿qué opinas José Antonio el tema de antes de continuar con el segundo semestre ver el tema de las finanzas? sí la verdad está muy interesante este tema porque todo el mundo hablaba de digitalizar las cosas o o trabajar en las redes sociales pero estaba como muy apurado todo el mundo ¿cierto? sí sí pero la mayoría de veces a mí me pasó y y y muchas de las personas del equipo y bastantes se tiraron a aprender sobre redes sociales y se metían en todo lo que era Facebook todo lo que era Instagram y al final de cuentas lo único que les vendían eran paquetes para seguir aprendiendo pero no no los no los llegaba a una base realmente para poder desarrollar su negocio propio entonces a muchos les vendían el paquete anterior a eso muchas veces le estaban vendiendo a más de uno le vendieron el paquete de las páginas web que usted tenía que tener una página web y que usted tenía que pagar no sé cuánto TV Cartago Digital su radio café y negocios es una promoción muy buena para uno pero antes era eso después de eso empezaba a salir todo lo de los lo de los cursos digitales y todo eso y y hay personas que hablan muy bonito tienen muy buena voz tienen muy buena información y y y te y te tratan de 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 llevar a cierto punto a un embudo dicen ellos llegas al embudo para que al final de cuentas bueno ahora sí páguenme tanto para que yo ahora sí le explique qué es lo que tiene que hacer entonces ha pasado eso pero pero este tema está de las finanzas está muy importante porque uno tiene que sacar bastante pensar mucho en qué voy a invertir realmente cuánto tengo que hacerlo y y y y Facebook es uno de los que a mí me ha gustado mucho porque yo tengo yo tengo una tarjeta una tarjeta exclusiva para Facebook y a veces la gasto entonces digamos por ejemplo tengo 20 dólares 30 dólares y cuando me doy cuenta gasté los 20 30 dólares pero Facebook me sigue cobrando en el momento en que yo vuelva a meter 20 30 dólares me los cobra pero pero imagínese las personas que que no que no se acomodan realmente económicamente les van a cobrar un montón o les terminan cobrando por automático entonces el tema de las finanzas es muy importante el que está diciendo Mauricio si José Antonio totalmente el año pasado fue una locura todo mundo algunos se adelantaron y entendieron que bueno esto se va a poner difícil y vamos a adelantarnos y entonces fue un bombardeo de opciones para digitalizar lo que todo mundo tenía y los que no tenían para digitalizar lo que probablemente ahí la finanza se le fue a todo mundo y al final no hicieron nada ¿verdad? y los que lo intentaron o lo hicieron probablemente hoy como dice Mauricio es el momento de hacer un alto y decir bueno, bueno, bueno ya me gasté en digitalizar ya me gasté en cursos y entendido de nivelar mi conocimiento en marketing digital pero no veo todavía la luz pero bueno es que es un tema difícil ver la luz a estas alturas del año yo creo que todavía es difícil Mauricio perdón ya te doy la palabra solo para para nuestro amigo nuestro fundador y director de TV Cartago Digital dicen por ahí dos buenos amigos William Flores saludos William muchísimas gracias por estar conectado y saludarnos un placer compartir contigo William Flores que es un empresario costarricense que pronto lo vamos a tener por aquí si no me equivoco la otra semana con un tema interesantísimo que tiene que ver con las aguas y los tratamientos un tema empresarial que se las trae y también tenemos a nuestro amigo César Anselmi que nos ha venido siguiendo en redes sociales mucho gusto César a la orden estamos cualquier corrección pues ya sabes estamos ahorita en nuestra segunda sesión de café y negocios que hemos iniciado en este nuevo proyecto y aquí estamos relax estamos tomándonos un cafecito saludándonos entre amigos abordando temas variados pero principalmente muchos dirán es un tema ya trillado cliché pero miren yo no sé ustedes pero yo no sé Mauricio yo no sé José Antonio pero yo necesito dinero y creo que todos necesitamos dineros y por qué no abordar este café de tarde café y negocios hablando de emprendimiento y los retos que precisamente nos mencionaba Mauricio para este segundo semestre del 2021 entonces Mauricio ¿qué más podemos encontrar para el segundo semestre del 2021 una vez que ya dijimos bueno vamos a ver ya pasó todo este año como bien decías un poquito más ya vamos a revisar nuestras finanzas porque no hemos parado ¿qué otro reto podemos afrontar? TV Cartago Digital Bueno yo creo que a lo que podría ser el emprendedor o el micro empresario el pequeño empresario o el micro es un poco revisar su ejecutorio y digamos que el ejecutorio le fue muy bien entonces si le fue muy bien entonces podría descubrir en qué invertir y entonces al descubrir en qué invertir podría mejorar un proceso de negocio o renovar maquinaria o reinversión o alguien puede necesitar un nuevo vehículo podría o un leasing o sea eso puede agilizar su negocio y tratar en esta etapa ya que es la etapa de convalescencia le llamo yo del COVID es decir vamos a seguir viviendo con el COVID pero como que vamos a estar viendo de esa ola entonces yo diría que el empresario puede tratar intentar ese gran reto que yo le siempre digo así darle gran salto y darle gran salto es vivir vivir con la modalidad presencial y vivir con la modalidad virtual es decir que el empresario en esta inversión pueda tener su modelo presencial como volver a la normalidad digamos volver a la normalidad y a la vez intentar tener un modelo digamos que son un restaurante para ponerlo bien fácil para todo ¿verdad? ya que es un restaurante entonces si eres un pequeño restaurante que vende entonces desarrolló su modelo de delivery de enviar a casa a través de pedidos digitales con la página web y el e-commerce del restaurante café y negocios entonces los motociclistas que te llevan la comida a la casa pero ese es el modelo que se creó y se fue desarrollando por la crisis pero también va desarrollando su modelo con los protocolos de bioseguridad su modelo presencial de restaurante que sigue vendiendo in situ o en casa sigue vendiendo y entonces podríamos convertir a ese microempresario del restaurante en alguien que tiene ahora doble entrada la entrada del delivery que es la del modelo digital y la entrada del modelo presencial le llamaría yo del modelo tradicional que ya existía o que ya está bueno antes de la pandemia pero ahora la pandemia se ha convertido en una oportunidad y así deberíamos verlo todos los empresarios y todos los emprendedores que la pandemia nos dio la oportunidad de vivir con el modelo antiguo tradicional y crear un nuevo modelo de negocio que puede generarle ingresos al empresario no sé que diga el otro problema bueno yo creo Mauricio sin temor a equivocarme que lo que viene a ciertas en la dualidad del nuevo negocio por decirlo de alguna manera ya esto es lo que es o sea ya no podemos pensar solamente José Antonio cierto o no tú que desarrollas redes de mercadeo desde tu casa desde tu oficina ya lo venías trabajándose mucho tiempo atrás pero definitivamente el consejo que nos da Mauricio de hacer dual el negocio y en el sitio más el tema digital ya tiene que ser algo tan normal y tan entendido y ya para eso hubo un año y resto para ese crecimiento y esa inversión en tiempo y bueno y algunos centavos que se tuvo que hacer cierto o no José Antonio si la verdad aquí estoy estoy viendo la página se escucha muy bien estoy viendo la página de TV Cartago digital entonces se escucha muy bien excelente excelente gracias a Fabio Campos Café Negocio Hablando de Negocios y ya se me fue el café y estos negocios están buenos la verdad eso es muy interesante estos temas están muy buenos y la verdad me quedo así como que ¿qué digo ahora? porque ya me está quitando todas las palabras Mauricio estaba hablando mucho más bien más que yo no hablábamos del tema pero estamos un poco para servir aquí no 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 buenísimo buenísimo bueno bueno es que acuérdate José Antonio que Mauricio olvídate que este señor este amigo este amigo mira cuando cuando nos sentamos a hablar olvídate este hombre tiene conocimiento de toda hora porque ha pasado su vida estudiando modelos de negocios y desarrollando innovación y crecimiento en las empresas entonces imagínate quién mejor que Mauricio Maña que luego nos vas a hablar un poquito Mauricio de lo que hacen tus empresas para que también la gente conozca y te pueda contactar por ahí en su momento pero te hacía la consulta tu opinión en relación al tema de la dualidad del negocio que hoy en día tuvo que los pequeños empresarios tuvieron sí o sí que pasar de la modalidad física a modalidad física y virtual y que esto definitivamente no deja de ser un reto para este segundo semestre café y negocios entonces quería escuchar de opinión al respecto nos escuchas ¿eh? sería para mí o para o para José Antonio José Antonio ah vale vale perdón perdón buenísimo la verdad a mí con lo que me gusta escuchar y me gusta aprender entonces si si se ponen a hablar de un tema me gusta me gusta me gusta poner atención me gusta aprender y y siempre para echar para el saco de uno ¿verdad? eso es lo más importante entonces la verdad me me gustan los temas que está tocando lo que está diciendo y y es muy interesante y de mi parte desde El Salvador mi mamá mi mamá es de El Salvador entonces puede tener puede tener que ir a El Salvador definitivamente a buscar las raíces sí sí eso tengo que hacerlo qué bueno esa no me la sabía José Antonio no yo tampoco mi mamá mi mamá es de El Salvador y mi papá por parte de mi papá tengo raíces cubanas entonces ahí ahí viera que me salen muchas personas de El Salvador y y muchos muchos cubanos me salen también entonces algo algo ahí voy a tener que viajar un poquito más por allá qué interesante bueno qué bueno saberlo qué bueno saberlo entonces bueno estábamos abordando el tema de los retos para este 2021 que el especialista el doctor en competitividad y crecimiento empresarial nos conversaba Mauricio Maña Mauricio nos hablaba Mauricio 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 ahí está Mauricio Maña ese mismo el de camisa blanca bueno qué camisa la tuya este como gris como gris como gris blanco bueno ok bueno entonces hablábamos hoy en esta sección de café y negocios empoderada por nuestro socio aliado de Emprendo Positivo nuestra casa madre y masterizada en el streaming a través de varias plataformas por TV Cartago Digital muchísimas gracias Fabio Campos por esta masterización del streaming un placer muchas gracias estamos súper agradecidos porque Fabio Campos es un especialista en todo lo que tiene que ver con temas de comunicación digitalización de televisión y radio él tiene grandes proyectos logramos hacer una alianza hace un tiempo atrás finalmente el proyecto se dio y aquí estamos con café y negocios bueno vamos a continuar de lo que estábamos hablando porque la promesa es acompañarnos con un café y conversar en temas donde podamos ceder un poquito de información y de conocimiento para la gente que nos visualiza le preguntábamos a nuestro invitado de El Salvador Santana una bella comunidad le preguntábamos sobre el tema de los retos para este 2021 y bueno tal vez cerrando esta primera parte Mauricio ¿cuál es el reto mayor que enfrentan los emprendedores y el PIMES la pequeña y mediana empresa para el cierre de este 2021 desde tu perspectiva como doctor en competitividad y crecimiento empresarial Radio TV Cartago Digital su radio bueno si es una buena pregunta porque si he estado viendo el tema porque tengo amigos emprendedores empresarios yo bueno soy fundador también de una empresa así que lo he visto y creo que es un tema importante para los amigos de Costa Rica que tanto me encanta bueno primero vacacionar siempre y visitarlos allá y es donde más escribo aquí te esperamos aquí te esperamos sí ahora que ya se va a calmar esto de la crisis ya voy a estar escribiendo otra vez cuando estoy en Costa Rica cuando más me relajo y mejor escribo mis papers así que fantástico qué bueno para hacerles una contribución yo diría que lo que más he visto que le preocupa al microempresario es que realmente se estabilicen las finanzas porque he estado viendo unos microempresarios que comenzaron un poco bien el año pero ya cuando llegas abril mayo como que se cayó la cosa y después ya ahora junio más o menos pero si ese va a ser el segundo semestre no salimos de nada o sea está bastante inestable las finanzas en algunas microempresas y creo que esa es la tipificación de lo que le está pasando al microempresario es como que venís saliendo de un bache pero no no lográs salir bien de todo de la situación todo claro de todo y es explicable si lo tratamos de entender porque posiblemente muchos clientes que tenías antes les pasó la crisis y se quedaron sin poderte consumir entonces es ahí la innovación donde el empresario ya el microempresario ya no tiene los mismos clientes entonces como su cartera de clientes se redujo lo lógico es que eso te impacte las ventas y es ahí donde el microempresario debe ahora tratar de obtener o mejorar su nicho de mercado su nicho de negocio y ampliar la base de clientes y es ahora muy vital diría yo quizás lo voy a decir así es muy vital preocuparse por captar un cliente y fidelizarlo más que todos los días buscar un nuevo cliente quizás sería muy bueno ahora consideraría yo fidelizar a la cartera de clientes por la situación que estamos pasando que yo diría que la pandemia no ha pasado del todo entonces no que ocupar un post-covid pero a ver esto yo creo que vamos a llegar al 2023 y todavía haber secuelas y si comenzamos a leer las las cifras hoy estaba viendo que México ya tiene cuarto país con más con más casos o más muertes es decir el artículo pero entonces parece que la pandemia no ha pasado entonces yo creo que debemos preocuparnos y fidelizar a nuestros clientes sería un consejo de los retos Javier no sé qué diga el colega también el resto de fidelizar clientes sí claro claro que sí muchas gracias eso sí de todas las microempresas eso fue una de las cosas que les afectó por ejemplo ayer venía con mi esposa andaba aquí en la capital de Costa Rica andaba en San José y vimos un restaurante bellísimo lindísimo de pizza muy muy bien bonito bien adornado y todo pero demasiado 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 grande entonces ahí me dice mi esposa me dice vea qué lindo que está súper grande entonces vamos al tema de las finanzas y de todo eso todo eso tiene que ver todos los temas tienen que ver aquí porque cuánto estará pagando de alquiler y si le están cobrando muy muy barato pues está está perfecto el lugar está muy bonito y es un lugar muy agradable y bueno te voy a decir José Antonio te voy a decir yo que trabajo con comercio privado en el sector privado mucho de lo que los country managers de los gerentes de los gerentes de país o gerentes generales han hecho es renegociar precisamente los alquileres mucho mucha gente ha renegociado los alquileres ha tenido que hacer eso café y negocios entonces definitivamente hay lugares muy bellos muy hermosos todavía que se han logrado mantener probablemente este sea uno de los que lograste ver pero han tenido que reducir personal inclusive los insumos la manera en la que también utilizan las horas laborables de los colaboradores los empleados eso también porque por las mismas restricciones de ir antes y todo el mundo tiene que ir antes entonces también la misma restricción y por ejemplo ayer estaba hablando con una amiga que ella vive en Argentina estaba hablando con ella de negocios también ya me voy a pedir para Argentina entonces por allá tengo dos primos ah buenísimo vamos a contactarlos de una vez entonces ella me está diciendo que allá en la Patagonia está muy grave medio argentino entonces ella me dice que está teniendo muchos problemas con la pandemia entonces esas cuarentenas ya se hicieron más largas entonces esto es lo que les ha afectado si es que el tema en Argentina José Antino para que lo sepas tengo un primo que lo quiero mucho lo estimo mucho él vino a Costa Rica en 1992 anduvimos ahí mochileando en aquellas épocas no nos vemos desde aquel entonces sin embargo mantenemos el contacto muy a menudo es que ha pasado muchos años han pasado muchas cosas él se fue de Buenos Aires porque la situación país ya sabemos que hay países complicados verdad como Venezuela Cuba bueno todos en realidad están complicados pero mayormente algunos complicados verdad más complicados el tema este devasión fiscal fraudes y todo esto es global y Argentina desde la época peronista la verdad estamos hablando de los 60's y toda la gente que ha estado en el poder ha hecho exactamente lo mismo perdón si hay algún político por ahí ha robado dinero entonces la situación país en Argentina está gravísimo mi primo se fue de Buenos Aires hacia el centro del país a un bello pueblito que se llama San Yardino muy lindo con un proyecto de crear unas cabañas para descanso todavía está luchando en terminar este proyecto porque la delincuencia los impuestos y más que nada ahí está ahí apareció en pantalla una de las hijas de José Antonio ¿cómo se llama tu hija José Antonio? se llama Isabela vea la hija internacionalmente hola hola Isabela ¿cómo estás Isabela? está dormida desde las 6 de la vida bueno ya pronto va a caer que bueno que se suma que bueno que se suma una más a la transmisión enhorabuena entonces fíjate que él precisamente agarró sus 3 hijas ellas están mayorcitas creo que la menor tiene 15 si no me equivoco y se las llevó en su preocupación fuera de la capital buscando nuevos horizontes y buscando cómo cómo producir y cómo generar porque la situación de un país en la capital era y es insoportable muchísimo más grave de lo que nosotros vivimos por estas latitudes en Costa Rica y bueno yo que conozco este bello país de El Salvador puedo decir que también está mucho peor que cualquier país de Centroamérica entonces producir negocios en Argentina es difícil dificilísimo así que bueno continuamos entonces porque estamos en tarde de noche de café y negocios yo con el permiso como estamos en algo informal yo me compré una delicioso pancito de canela lo voy a saborear buenísimo buenísimo que rico yo creo que vamos a tener que poner para la próxima para si tuviera un poco de leche si tuviera un poco de leche ah que rico si hombre a mi me disculpo aunque les haga la boca agua pero ya les dije estamos estamos en una tarde de café inicio de cierre de este día con un buen café con dos buenos amigos que tienen amplio conocimiento en tema de mercados y tema de liderazgo tema de negocios y bueno hablábamos con Mauricio Maña quien es el especialista invitado hoy desde El Salvador nos acompaña y hablábamos sobre los retos de este 2021 en este segundo semestre y también queríamos abordar el tema vamos a ver comprendiendo cuáles son los retos para este 2021 para este segundo semestre el 2021 cómo cómo vislumbras cómo visualizas el arranque para el 2022 y hago esta pregunta Mauricio porque los que hemos tenido negocio café y negocios los que estamos produciendo y buscando nuevos horizontes bien sabemos que cualquier proyecto cualquier idea de negocios cualquier puesta en escena ya en este momento el negocio la microempresa que ya esté definitivamente tenemos que adelantarnos queramos o no hacia lo que ya viene en el 2022 de acuerdo a las políticas y todo lo que se viene moviendo a nivel gobierno me refiero a impuestos a sectorizar más algunas áreas específicas que el gobierno les está poniendo la lupa para poder ver cómo cobra más impuestos cómo parametriza más la facturación porque el tema de la facturación a nivel país centroamericano es un tema mucha gente mucha gente no lo cree el banco interamericano de desarrollo ha desembolsado mucho dinero a todos los gobiernos de la región pero ha sido básicamente por una sola razón Mauricio corrígeme si me equivoco ellos llegan y le tocan la puerta señor del banco interamericano de desarrollo yo soy x presidente x país usted tiene plata para prestarme y le dice sí claro por supuesto que sí bueno ¿cuánto necesita? mil millones ajá bueno préstemelos bueno ¿y quién es usted? bueno yo soy el presidente de tal país y ¿qué garantía tengo para que usted me devuelva esos mil millones? entonces claro uno de los requisitos fue para los que sabían o si lo saben fue hacer toda una reforma fiscal para empezar a captar más impuestos y ese es el show que ha habido en toda la región últimamente en Colombia han visto ustedes los disturbios que se han presentado en Colombia que tuvieron que echar para atrás con la reforma fiscal algo más se inventarán cuando el agua baje y se calme pero pero bueno un aplauso porque yo sí soy fiel seguidor y aunque hay criterios encontrados con el presidente de tu país Mauricio Nayib Bukele mis respetos capó para este hombre que está gobernando de una manera totalmente disruptiva de lo tradicional muchos lo encasillan en otras áreas pero bueno solo la historia del tiempo nos podrá confirmar si lo que está haciendo era o no lo correcto lo que pasa es que acertar en ese momento que no es lo correcto es difícil no quisiera estar en los zapatos de un presidente para poder gobernar un país en este momento pero bueno Mauricio entonces desde tu expertiz y tu conocimiento y todas esas asesorías capacitaciones y todas esas consultorías que realizas incluyendo parte de la formación de enseñanza de los cursos de Harvard que das allá en la Universidad de San Salvador ¿cómo se dilumbra este 2021 2022 comprendiendo los retos que ya nos mencionaste ¿qué se espera para el 2022 para un emprendedor y la pequeña y media empresa? Radio TV Cartago Digital su radio bueno yo lo que podría humildemente sugerir ¿verdad? porque en el futuro nadie tiene la bolita mágica y bueno ya tú lo mencionaste pues nadie tiene una bolita mágica que nos pueda decir un poco lo que lo que debería pasar pero si hay algunas líneas muy claras de lo que debería ser acorde a la lógica un buen microempresario bajo este contexto que tú describes de la crisis de Argentina de los temas de los países del tema de los riesgos pues basado en el riesgo yo diría que y esto ya tengo algunos días de estarlo comentando en algunos programas con amigos como tú que me invitan y qué bonito decirlo para los amigos de Costa Rica es que yo sugiero mucho sugiero mucho para el 2022 tratar poco a poco ¿verdad? poco a poco o un poquito ir diversificando el portafolio de inversiones de lo que hace el microempresario o sea el microempresario debe aprender a diversificarse porque estamos en un mundo en crisis y ni yo ni nadie ni el mejor científico que esté preparando otra vacuna o lo que sea le va a poder decir cuándo termina esto en base con la mejor sugerencia que podría decirle a la gente que está en microempresa o que ha sufrido algún tipo de impacto por la crisis digamos es que diversifique el portafolio de inversión y poniéndolo en Christian Wars en palabras fáciles para todo el mundo ¿qué significa eso? bueno está bien siga con su negocio pero trate de buscar otros medios que sería otro negocio otro tipo de inversión yo he encontrado muy bonitas inversiones que son un poquito de alto riesgo pero que están casualmente en Costa Rica que cada vez estas compañías parece que están jugando con trading otro tipo de inversiones pero que le dan al ciudadano una oportunidad de un vehículo de corto plazo para invertir y ganar entonces puede perder o ganar ahora hay un riesgo sí, perder y puede perder pero bueno si no es ese vehículo hay que buscar otros vehículos voy a mencionar cinco vehículos de inversión que lo que debería buscar la persona promedio es ver en qué vehículo de inversión podría invertir un poco y quizás lo más importante de invertir y diversificar el portafolio de inversiones o diversificar mi riesgo en mi inversión es invertir en aquella cantidad que no me quite el sueño porque si vas a invertir tu dinero de la canasta básica o de tu comida o del colegio de tu CEO esa es una pésima decisión eso es lo que no hay que hacer lo que es invertir aquello que como que le sobra un poco es decir tengo este colchón y puedo invertir entonces yo diría alguien podría invertir pensar en bienes raíces alguien podría comenzar a ver la bolsa de valores y ver que Facebook siempre va creciendo Google siempre va creciendo estaba viendo con unos amigos Amazon Amazon está creciendo todas las empresas del Nasdaq están creciendo entonces porque estamos en la época de las empresas tecnológicas Google Amazon Facebook Tesla todas las empresas tecnológicas están creciendo ¿cuánto van a crecer? bueno un año más un año y medio más los expertos dicen hay que ver qué dicen los expertos y estoy hablando de un año más un año y medio más ¿por qué? porque probablemente cuando la crisis del COVID baje probablemente el boom de las empresas tecnológicas del Nasdaq baje también y entonces se acabó o sea todo es una burbuja se acabó pero hubo un vehículo de inversión en un año que te pudo ayudar ese es un ejemplo otro ejemplo podría ser para un microempresario bienes raíces en algunos lugares bienes raíces está ganando plus valía y hay zonas que tienen algunos países está hablando con unos amigos de México que es fantástico lo que pueden lograr en México porque café y negocios la sierra es un poco barata en ciertos lugares entonces ellos alquilan el terreno y lo dan para parqueo lo dan para hacer una pequeña hostelería turismo pero o sea le pueden sacar estamos haciendo cuentas con unos amigos de México que le pueden sacar hasta nueve veces el valor al terreno o al alquiler o al alquiler o como le digan eso tiene raíces entonces es cierto hay países como El Salvador o Costa Rica que lo que es el tema es caro pero es posible que sea un vehículo de inversión para alguien y diversificarse otro vehículo de inversión que es muy riesgoso y especulativo son las criptomonedas entonces podría ser que este no sea un vehículo para alguien pero podría ser una oportunidad para otros entonces hay que analizar la famosa la famosa cripto oye si la persona tiene algún nivel de formación entonces podría aprovechar eso pero si no la probabilidad de pérdida es altísima entonces ahí es un tema de educación financiera otro vehículo de inversión como para ayudarle a los amigos a dar ideas ideas porque lo que hay que hacer es leer y comenzar a ver y buscar que vehículos de inversión hay lo único que está haciendo es como dando ideas 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 porque lo que tiene que hacer la gente es comenzar a estudiar ¿verdad? comenzar a estudiar qué oportunidades hay bueno en Costa Rica por ejemplo hay una empresa que estaba leyendo yo no tengo inversiones ahí pero me ha interesado ver cómo lo están haciendo que es Pietra Verde y si ustedes comienzan a estudiar a esa empresa dicen que hay un vehículo de gemas o de esmeraldas piedras preciosas esmeraldas esmeraldas pero bueno hay un instrumento bajo el cual van invirtiendo y que posiblemente decían que alguien logra el 300% aceleradamente en 6 meses entonces bueno podría ser un vehículo de inversión si alguien tiene 1000 dólares logra 3000 dólares en poco tiempo ahora si alguien no cree en esto o alguien ha perdido en esto pues definitivamente es importante estudiarlo pero no tengo ningún caso documentado que haya perdido en eso aún bueno te voy a interrumpir un segundo Mauricio antes de que continúes con tus consejos para ir ya cerrando nuestra sesión de café y negocios por aquí tengo la información a mano de Pietra Verde porque ya me abordaron precisamente me abordó uno de los grandes líderes acá en Costa Rica que es el representante de Pietra Verde para Costa Rica y lo vamos a tener en café y negocios que te parece y bueno imagínate que tú con 1000 dólares al final del contrato te devuelven 3000 que te parece pero pregúntale en cuanto tiempo porque esa es otra cosa también que debe saber el inversor el horizonte temporal claro es todo un esquema de tiempo de inversión y también y también combina la otra inversión que mencionabas como diversificación de tus consejos como especialista el tema con Pietra Verde es que tus ganancias son reintegradas en cripto que al final se pueden transar y entonces es una dualidad ¿verdad? es una empresa italiana residente en que se comercializa esmeraldas en Brasil y está entrando fuerte ya entró fuerte a Costa Rica las piedras son de Brasil las piedras las esmeraldas son de Brasil y son comercializadas a través de de inversiones de los diferentes países aquí en Costa Rica ya entró como te comentaba ha sido altamente cuestionado ya inclusive por noticieros reconocidos en el país y bueno como todo ¿verdad? como tú bien indicas es un consejo muy sabio me parece José Antonio porque es lo que hemos hecho durante todo este tiempo hay que entenderse hay que informarse hay que leer hay que educarse recuerdo también antes de finalizar contigo Mauricio hace unos meses atrás me abordaste también José Antonio con un tema de criptos ¿te acuerdas? de cripto y y y y y y un tema educacional ¿verdad? porque ahora las plataformas no solamente es un producto no te quieren vender algo te quieren vender algo pero te educan para que lo puedas vender y luego te pasan al otro lado binario y luego al multinivel y entonces es todo una es todo un complejo de red de mercadeo que al final se llama multinivel en este caso con Pietra Verdi es lo mismo son binarios con cripto multinivel y entonces pero tienes que hacer una inversión o sea nada es gratis y como bien decía Mauricio los mercados son tan volátiles en este momento que cuando probablemente ya la pandemia finalmente que llegue a su fin cero ahí va a estar complicado ¿verdad? porque ¿quién dice quién nos dice que la pandemia está en cero? esto va a ser un tema por años pero probablemente como bien decías es una burbuja pero es lo que está accionando los mercados bursátiles ¿verdad? accionando todo el tema de Amazon el tema de tantas empresas que están luchando por poner algo en el mercado para poder generar dinero y que la gente invierta entonces el tema de Pietra Verdi se las trae como otras redes de inversiones así que pero bueno ¿qué más Mauricio? otro consejo tuyo bueno realmente estaba comentando algunas ideas porque las oportunidades son muchas lo que lo que no recomiendan los expertos es tratar de diversificar tanto que humanamente no lo puedas manejar ¿verdad? hay que diversificar poco a poco lo que puedas manejar o sea es bueno una pregunta Mauricio qué bueno que mencionas eso José Antonio tú que eres conferencista y has leído muchos libros está el famoso libro de Kiyosaki donde nos menciona que que al menos hay que tener siete emprendimientos como base y un total de veintiuno para pasar el límite digámoslo en palabras entendibles para nosotros para dejar de ser pobres y pasar ese brinco cuántico ya de poder dormir tranquilo y estar generando ingresos pasivos entonces pero ¿cierto o no José Antonio? Sí eso es cierto porque una de las cosas que dice Mauricio es muy interesante la palabra es diversificación entonces eso significa poder emprender o invertir en diferentes cosas para poderle sacar provecho aunque sea aunque sean pocas cantidades la una de los uno de los temas que un amigo me estaba comentando era que la la diversificación yo la voy a hacer en el momento en el que yo como Mauricio lo dijo en el que yo tenga un dinero extra en el que yo pueda invertir y que no sea el dinero que voy a usar para el alquiler o voy a usar para la comida porque eso sería eso sería una apuesta entonces mejor vaya al casino haga su apuesta y lo perdió o lo ganó entonces ahí estamos ahí estamos mal porque está estás haciendo una inversión en una apuesta en vez de una diversificación una inversión en diferentes lugares y tiene alto riesgo demasiado demasiado riesgo entonces si logras eh invertir en varias en varias empresas a a a ganar poquito entonces vas a empezar a ganar poquito lógico de lo que se trata es que uno pueda tener una inversión y poquito a poquito seguir invirtiendo un amigo la vez pasada me dijo que invirtiera en unos paneles solares que invirtiera 100 dólares entonces paneles solares entonces ahí estamos invertimos en los paneles solares 100 dólares y le digo yo bueno y cuánto es la ganancia la ganancia es 0.50 por día entonces ya tengo como 20 dólares entonces ahí están pero 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 algo va a pasar pero la la cosa es que muchas empresas como dijiste eh ya sea criptomonedas o cualquier empresa te envuelven por un lado te enamoran por uno para después empujarte para el otro lado y decirte bueno usted necesita hacer el binario usted necesita hacer las redes usted necesita esto entonces que es a lo que necesitamos como dijo Mauricio también fue estudiar bien las empresas estudiar bien los mercados y también estudiar estudiarme a mí para que soy bueno porque no me voy a poner yo a vender verduras si yo no sé nada de los de la temporada ni de la fruta ni las verduras y voy a invertir yo en frutas y verduras cuando ya pasó la temporada y voy a comprar un montón de verduras ya ya dañada es un tema que es un tema que no es mío entonces es parte de estudiar bien los temas para poder yo aprender y poder no solamente aprender sino ayudar a otros también es que este tema de diversificar Mauricio hay que tomarlo con responsabilidad porque no se trata de que bueno me voy a meter voy a comprar criptomonedas voy a hacer binario voy a hacer forex voy a hacer bueno tantas cosas que hay y tal vez no sé ni la mitad de cada uno de estos nuevos horizontes que estoy tocando porque en mi entendido si diversifico mi inversión de 100 dólares pongámosle en 5 ah ya duermo tranquilo en 5 estoy ganando y eso no es así ¿cierto no Mauricio? no yo creo que hay un problema y es que la mayoría de la población y lo he estado diciendo en algunos programas este problema es que en la cobertura de porcentaje de población en toda la población no hay educación financiera o sea uno va a la escuela ¿verdad? como dice el libro que siempre lo comento uno va a la escuela y le enseñan a donde fue que murió Napoleón buena parte pero no no le enseñan en la escuela a uno educación financiera entonces como en la población existe un déficit de educación financiera y también de herramientas gerenciales pero la parte financiera es débil entonces esta parte de la diversificación es bien difícil que se enseñe si podemos dar un consejo hoy en el programa para los amigos que nos ven en Costa Rica en Cartago o en cualquier ciudad de Erevia donde nos vean la idea es que y los amigos también de Guatemala o de El Salvador que se conectan a través de Facebook que van a ver esto grabado después un saludo a todos algo que es importante es que invertamos tiempo ¿verdad? un poquito en educarnos financieramente si nosotros vamos hay muchos tutoriales de YouTube gratuitos incluso que nos enseñan consejos de inversión consejos de aprender cada día un poquito un poquito el tema del ahorro el tema de la inversión el tema de la diversificación entonces todas esas cosas ayudan mucho a las personas y al microempresario porque también ya que hablamos hoy de microempresarios muchos microempresarios lamentablemente lo he visto en varias investigaciones tienen problemas de educación financiera y por eso es que nos pasa lo que nos pasa bueno y no solamente tienen problemas de educación financiera sino también viven arraigados como han desarrollado negocios tantos años atrás de la misma manera creen que tienen la razón y bueno la tuvieron funcionó en su momento pero hoy por hoy miren no hay una fórmula mágica no hay una caja de cofre con moneditas de oro al final del arco iris no hay o sea la panacea de los negocios no existe es tan volátil en este momento que prácticamente todos los días hay que salir a entender que está sucediendo en el mercado nacional internacional y hay que educarse como bien dice Mauricio y entender y lo reforzaba también José Antonio que hay que comprender en que me voy a meter si finalmente entiendo que debo diversificar mi negocio o si voy a cerrar esto y voy a comenzar esto porque es que si no no vamos para ningún lado entonces que interesante que bonito que bonito que bonito es que estos temas a mi me encantan dime José Antonio otra cosa que también pasa fue lo pensé hace rato que lo dijo Mauricio fue que las personas se meten en varias cosas diversifican en varias empresas o en varios productos o lo que sea y al final de cuentas esta cosa no sirve este producto no sirve esta empresa no sirve y no fue porque no sirviera o no o no o el negocio o la empresa no funcionara fue porque de verdad no aprendí o no me enseñaron bien entonces es mejor dedicarse a una cosa o no quise o no quise aprender también entonces es mejor dedicarse a una cosa estudiarlo bien aprenderlo bien pero este ese tema es muy importante estudiarlo bien no significa voy a leerlo una semana y me voy a meter son varios meses en los que uno tiene que estar aprendiendo más o menos así de lo que yo he aprendido es que más o menos son seis meses en los que uno tiene que estudiar algo para poder para poder decir mira si voy a invertir tanta cantidad para poder desarrollar ese negocio entonces es parte de eso pero hay productos como decían virtuales y hay productos físicos entonces ¿qué tanto quiero desarrollar un negocio virtual o físico? porque hay empresas que me dan productos físicos y los voy a tener a mucha diferencia a tener un producto virtual en el que ahí está ¿en dónde está? esa es esa es la pregunta también así es José Antonio este tema se las trae tenemos que ir cerrando pero no sin antes por favor Mauricio conversanos brevemente de cuáles son las empresas que tienes en este momento y en qué les puedes ayudar a los empresarios a los micro pequeños y grandes empresarios porque sé que tienes todo una agencia de consultoría y demás en la cual haces varios trabajos varios proyectos y aportas mucho mucha información para ayudar a todos estos grandes empresarios cuéntanos Radio TV Cartago Digital Su Radio Café y negocios bueno gracias por el espacio bueno yo tengo una empresa consultora y ya tenemos cinco años que tenemos una empresa consultora y se le ayuda a los amigos en temas de hacer más competitiva la empresa yo soy doctor en competitividad y entonces lo que hago con una red de expertos pues le ayudamos a las empresas o empresas pequeñitas a desarrollarse en la competitividad de hacer un relojito a la empresa entonces necesitas una app se le desarrolla una app necesitas un dashboard de control ejecutivo se puede crear un dashboard necesita alguien que se le ayude a mejorar sus procesos productivos se le puede ayudar a mejorar su proceso su programa de proceso o el cash flow que hemos hablado hoy donde están los puntos de dolor para hacer más rentable la empresa o sea lo que se busca es siempre para decirlo así cualquier tema que hagamos cualquier tema de plan de marketing o cualquier tema que necesite el empresario o el gerente o el ejecutivo en coaching por ejemplo es mejorar y lograr una rentabilidad superior en el negocio es básicamente si con un desarrollo de una app logras mayor rentabilidad y agilizar los procesos pues entonces eso se te sugiere y se buscan a los socios que trabajan con nosotros que desarrollan apps y tengan asesorio o sea la idea es no es que hacemos una cosa sino que lo que hacemos es desarrollar una rentabilidad superior en el modelo de negocio de acuerdo a tu problema eso es básicamente integralmente integralmente como consultora y bueno que bonito porque precisamente le ofrece soluciones integrales y no solo en una vía si y para el comercial les dejo mi teléfono de whatsapp es 503 7750 2756 a los amigos que se conectan y podemos whatsappear y poner en contacto a los consultores o sea básicamente lo que hacemos es poner en contacto consultores expertos que ayudan al negocio eso es básicamente 503 7750 2756 eso es básicamente el whatsapp para que estemos en contacto por ahí por ahí lo vamos a poner Mauricio posterior a la transmisión siempre vamos a subir un spot brindándole el agradecimiento a ti por supuesto a José Antonio que nos acompaña hoy y a nuestra casa Madre Emprendo Positivo y quien nos masteriza la transmisión TV Cartago Digital nuestro amigo Fabio Campos y por ahí vamos a poner entonces los números telefónicos para que también te puedan contactar excelente José Antonio cuéntanos en qué negocio andas ahorita para que te puedan contactar también claro que sí con mucho gusto entonces estoy ahí para servirles en un proyecto de salud estamos ayudando a personas a trabajar con un proyecto de salud asesoramiento en nutrición y todo lo que tiene que ver con la salud estamos en el teléfono el más 506 6369 5415 entonces estamos en el 6369 5415 entonces estamos para servirles en un asesoramiento nutricional con un amigo que estamos ahí trabajando y de mi parte poder atender a varias personas y poder ayudar a muchos a llegar y ahí seguimos seguimos apoyando a varios amigos a varios varios proyectos que se están desarrollando entonces son un montón de cosas entonces si nos logran contactar ya sea a mí a Mauricio así como dijo Mauricio que tiene varias cosas que nos logren contactar porque tenemos muchas cosas de las cuales les podemos ayudar a muchos entonces que nos contacten y nos pregunten eso es lo más importante y la invitación también aquí a Café y Negocios para que para que se nos unan el que quiera venir y participar y que se nos quiera unir también ahí TV y Cartago Digital muchas gracias también por esa transmisión tan bonita y muchas gracias por el espacio Javier no con todo José Antonio que bueno que estás desarrollando proyectos en el área de salud porque en este momento es una de las grandes prioridades para todas las familias los hogares y estoy seguro que ya es un éxito así que te deseo lo mejor esta es tu casa Café y Negocios es tu casa al igual que TV Cartago Digital Mauricio muchísimas gracias por tu participación por compartir este un poco más de una hora hoy nos extendimos pero bueno el tema es para hablar por horas ya sabes verdad aquí relax con un café muy gracias a los amigos de Costa Rica como invitaron siempre gracias con todo gusto y como con todo gusto con todo gusto Mauricio y como dice José Antonio los que nos ven allí en casa por ahí se nos conectó nuevamente William Flores que lo vamos a tener creo que la próxima semana si más no me equivoco que es un gran empresario aquí en Costa Rica desarrollando oportunidades con temas del agua a nivel regillo y más allá fronteras así que muchas gracias William por estar por acá es lo que viene vienen más invitados vienen más gente más amigos no los llamemos invitados más amigos para que hablemos de temas de esto de aquello que no seamos tan formales los que quieran participar de esta nueva sección café y negocios con todo gusto ahí quedan los teléfonos es el 506-7208-2746 506-7208-2746 igual lo consiguen en la plataforma en el fanpage de Facebook de café y negocios por ahí nos contactan y con todo gusto podemos tener una sesión de estas si lo que buscan es acompañamiento asesoramiento y todo lo demás que tiene que ver con temas de capacitación orientación consultoría desarrollo innovación en crecimiento en crecimiento desde una empresa desde un desde una idea de negocios porque hay que decirlo así mucha gente nos contacta a mí personalmente yo sé que a ti también José Antonio y a Mauricio incluso a Fabio que es lo que hemos comentado mucha gente se le acerca a Fabio que es el dueño y fundador y director de TV Cartago Digital para hacer realidad algo que han soñado pero no saben cómo nosotros con todo gusto le asesoramos le capacitamos y buscamos todo este backstage detrás de nosotros hay una serie de profesionales expertos en cada área para poderlos potencializar y que su negocio sea una realidad y afrontemos los retos que nos conversaba en el especialista y voz de Mauricio Maña los retos que vienen para este segundo semestre del 2021 y tomar de raíz los consejos y la orientación que nos daba también Mauricio de cómo abordar diversificando nuestros negocios en el inicio del 2022 definitivamente va a ser un éxito para que esto sea así muchas gracias a todos los que se conectaron esta transmisión queda grabada queda en vivo gracias nuevamente Fabio Campos TV Cartago Digital nuestra nueva casa de transmisión una masterización excelente y preciosa nos disculpan si hubieron errores de audio sonido y todo lo demás al inicio se solucionó inmediatamente pero necesitamos prueba y error así estamos todos hoy por hoy saludos Mauricio muchísimas gracias saludos hasta El Salvador gracias a todos los amigos de Costa Rica un saludo siempre las pupusas muy importante para tomar un cafecito nos vemos en Alajuela ya buscaremos ojalá sea pronto para que esta sesión sea en vivo y para Javier para vos que recordemos un poco a Argentina un dulce de leche vamos a botar por allá un delicioso dulce de leche que rico delicioso pero bueno abrazos mis amigos muchísimas gracias esto fue Café y Negocios ya pronto estaremos con ustedes en una nueva sesión gracias esto fue Café y Negocios desde TV Cartago Digital buenas noches saludos a todos gracias saludos TV Cartago Digital tuvo el gusto de presentar su programa Café y Negocios